Chicos, bienvenidos a un episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Seguimos la temporada, estamos en Mercado del Mierno como ya sabéis Y hoy tocará ver la Supercopa de España, como siempre La Supercopa es prácticamente un episodio, hay un episodio en cada temporada que es la Supercopa de España Pues hoy es ese episodio Hoy es ese día en el que jugaremos contra el Barça Espero que ganemos al Barça y jugaremos la final, ¿vale? Espero, espero Bueno, el equipo está como está, los suplentes están como están Ha habido alguna salida, como ya sabéis, en este mercado Ha salido algún jugador ceido principalmente Y nada, pues lo que tenemos es lo que tenemos Y es con lo que vamos a ver este partido de semifinales Vamos a ir ya a la rueda de prensa Y vamos a ver el partido completo Partido completo, son seis finales Queremos ganar la competición Venimos además de jugar contra el Barça Es que venimos de jugar contra el Barça en Liga No, con buen resultado A ver si esta vez, sí conseguimos un buen resultado ¿Cómo afrontas el próximo partido? Con ganas, ganar Ganas de ganar Eh, ¿se esperan caras nuevas? No, 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 no Mercado de invierno, no, no, no No es mercado de fichajes A no ser que haya así algo espectacular No es el plan No es el plan A ver, igual hay alguno por equilibrio que dice Uy Eh Bueno, tú no eres libre Pero ¿quién eres? Eh ¿Quién eres? ¿Quién eres? No sé ¿Estamos ojeando a este jugador? No sé quién es No, no sé quién es Pero que se oje Que se oje Y este de aquí abajo era el riendo de azar Este es el riendo de azar, eh Pues ya, claro También tiene 50 millones de valor Y no me sirve el riendo para nada mi plantilla Así que no Ya puede ser el riendo de quien quiera Que no tiene sitio Bueno, partida contra el Barça, chicos Eh, veo varios jugadores del Barça Ligeramente cansados Eh, voy a poner a Curto Vamos a poner a Tibú Vamos a poner a Tibú Y... No sé si cambiará a alguien Eh... Cambiar a The League Podríamos quitar a Matais de Leeds para este partido Sí Podríamos quitar a Matais de Leeds para este partido Vamos a poner a Ferland Mundi Eh... Así O al revés Es que Mundi es más alto ¿No? 1,80 Rivera 1,85 Vamos a dejarlo así Aunque Rivera juega a pie cambiado Yo creo que puede ir bien así Me da igual, tío Rivera de central Da igual, Rivera de central Eh... ¿Algún cambio más? No, yo es que creo físicamente ya La parte de arriba va todo muy bien Vinicius tiene 89 Bueno, es que 89 es muchísima resistencia igualmente Nada, vamos al partido, chicos Real Madrid Barça En el estadio Santiago No se juega en Arabia Supercopa Y nada Eh... Pues a ganar, ¿no? Yo creo que Yo creo que nos vamos a llevar el partido Eh... Con una modificación ahí en la defensa Entrando Mundi También entra Un tío Courtois Que a día de hoy creo que es mejor portero que Tessier Y... Y vamos a ver si... Hombre, vamos a ver si Courtois tiene un buen día Nos puede salvar Cuidado esa de Varellana Nada más empezar el partido Ha sacado Trestegen El Barça juega... Pues ahí veis Con Sardela No sé quién es Sardela Cuidado que ven a ras El centro para el mapeo Y gol Venga Factura 2 para casa ya Desde el principio El Barça con Trestegen Sardela Quimpen, Belvedi, Montero Sumarega, Villalmada De John Werner Ansu Fatih Venga La de siempre con el Barça Tú La de siempre con el Barça La de siempre con el Barça Clásico Que hay clásico Que atracan al Real Madrid Contra el Barça Han echado a Mbappé Minuto 10 de partido Con Roja directa Roja directa ¿Qué ha hecho Mbappé? ¿Qué ha hecho Mbappé? Para que lo echen Atraco Vino Mundi, Vino Mundi A ver Vino Mundi Balón para... Valverde dentro del área Ha sacado para André Ter Stegen Aguantaremos con uno menos 80 minutos de partido Somos muy buenos Somos muy buenos Somos muy buenos Échame ahora Vinicius también Échame ahora Vinicius también Venga Aquí estamos esperándote ¿Quién es el árbitro? ¿Quién es el árbitro? ¿Quién es el árbitro? ¿Es español? ¿Somos un árbitro español de estos? Valente Larrazábal Este yo no sé Este yo no sé Si es un árbitro A mí no me suena ningún árbitro de la vida real Que se llama así No me suena a ninguno Ese se lo han inventado Ese árbitro ficticio Ficticio o... O de hace años Actualmente este hombre No arbitra en España A mí no me suena a nada Bueno pues con uno menos Después de esa tarjeta roja Killian el mape Estamos ganando No solo con el gol Que ya había marcado el mape Sino con otro gol Que ha marcado Vinicius Jr Venga el Barça calentito para casa Calentito para casa Mira, mira, mira Y seguimos atacando Y seguimos atacando Y seguimos atacando Viene Holand Viene Holand R Está C 3-7 Está Hendrix Extra un izquierdo prácticamente Si os fijáis en ataques Se está viendo todo el rato a la izquierda Porque... Claro, es que no hay nadie Es que no hay nadie en la izquierda Lo voy a dejar así Yo no voy a modificar nada Y voy a hacer que el propio Hendrix Pues Entienda que se tiene que ir allí Llegado al Barça por primera vez El disparo de Sofátil Atrapado Courtois sin problemas Uy, que perdida Varela Que perdida Varela Que perdida Varela Ataca al Barça Viene Werner Bien militado Muy bien militado Muy bien militado Y ya está Y ya está En Madrid juega Vinicius Jr En Madrid juega Vinicius Jr Mira que viene el SAC Conjola Malombra Varela Viene Nicolo 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 con Federico El pase para Vinicius Yo no sé si había fuera de juego Si no había fuera de juego Me han robado esa jugada Vamos a pensar que había fuera de juego Y que me los han quitado Bueno, vamos a la segunda parte No, no cambia nada Seguimos con 10 Habrá jugadores cansados Pero bueno No, tampoco mucho A ver, aquí, aquí No, tampoco Tampoco están muy cansados Aguantame Lo que sí Daré descanso a los de arriba A Holand y a Vinicius O al menos a uno de los dos Porque Hombre, porque deben ser importantes En la final Deben ser importantes En una final En la que no va a estar el mape Por lo que sea Pues el mape, claro Es que no solo se pierde esto También se va a perder la final Cuidado, ese balón Para Vinicius Madre mía Qué golazo acabamos de meter ¿Quién ha puesto ese pase? No me he fijado ¿Quién ha metido ese pase ahí? ¿O ha sido Hendricks Aquí tirado de esta banda? Hendricks, Varela o Wendy Uno de los tres Que son los tres Que se están moviendo Por el sector izquierdo Pero vaya balón, ¿no? Bueno, y Vinicius después Que no ha fallado, ¿eh? Que no ha fallado Que ha hecho el gol Igualazo, ¿eh? Igualazo espectacular, ¿eh? Pues no sé quién ha sido, ¿eh? Vosotros podéis ir para atrás Para el vídeo, pero yo no Disparo de Holand Me ha rechazado a un defensor Va a ser córner Mbappé 100 de forma física Normal 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 Bueno, Vinicius está en 76 de forma Igual estaría bien quitarlo Ojo, y mira que está ahí Mira que está ahí Para luchar por el hat-trick, ¿eh? Pero Vamos a pensar más en el colectivo Vamos a pensar más en el equipo Y vamos a pensar en Y me voy a poner al de Lick ¿Para qué me voy a poner al de Lick? Vamos a meter a Morales Le damos la banda a Morales Y un tercer jugador que descanse Hendrix, ¿no? Sí, venga, Hendrix Venga, metemos a la Ems ahí adelantado No sé ni qué estaba diciendo ya No sé qué estaba diciendo Da igual 3-0 estamos ganando, chicos Quedan 20 minutos ¿Por qué estamos ganando aquí 3-0 Con un jugador menos Y en Liga empatamos? Bueno, las cosas de EA Sports Las cosas de EA Sports Que de repente te llegan una vez Y te marcan gol Y bueno Y es complicado, ¿no? Y es complicado Y es complicado a veces Entender el rendimiento de ciertos equipos Mira Sufati Cuidado esta, cuidado esta Lo ha sacado Courtois ¡Tibú! ¡Tibú! ¡Mira, tibú! ¿Cómo estamos? Venga, 10 para el final, eh 10 para el final Esto nos lo llevamos, eh Esto nos lo llevamos con nosotros Puedo un buen partido Puedo un muy buen partido Con uno menos ¡Uy! El 4-0 Ya el 4-0 Jugando con 10 Habría sido una humillación, eh Vamos Ya me parece humillación Ganar 3-0 Me está pareciendo una humillación Ganar 3-0 Con 10 jugadores todo el partido Es que pues no sé la situación Prácticamente hemos jugado El partido entero con uno menos Es una humillación Es una humillación Esto es una humillación, eh Pero por completo, eh Sí, 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 sí Sí, 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 sí El Barça ha caído humillado En las semifinales 3-0 Que es una goleada Y 3-0 Jugando 80 minutos Con un jugador más que nosotros Es una humillación Es una humillación Miradlo como queráis Es una humillación Calentitos para casa Un Barça que además está en Liga A 19 puntos Nada, nada, está acabadísimo Está acabadísimo Bueno, el mape se va a perder Evidentemente La final Ya lo había dicho yo Se va a perder la final Por esa Por esa roja directa Y Y sí, sí Se la pierde Que no hay ninguna duda No le van a perdonar La sanción Ni nada Eh, Eduardo Pagan cláusula a Eduardo No No No, esto vamos a Vamos a evitarlo Vamos a evitarlo La final, por cierto ¿Atlético? Sí Era lo Lo normal, ¿no? Lo de Eduardo No, lo de Eduardo No Vamos a ver Porque no sé Ni cuánto contrato tiene Ni lo que cobra Ahora mismo está cobrando 150 No se cuenta bien La cláusula de 130 La cláusula no es mala Ojo No es mala venta Si Si yo quiero venderlo No es mala venta Pero, hombre No quiero venderlo Sobre todo A una mitad de temporada Si en verano me llegas Y me dices 130 millones Eduardo Camavinga Pues a lo mejor te digo Uy Uy Qué cantidad más Más jugosa, ¿no? Igual Ya Camavinga lleva aquí Mucho tiempo Podríamos buscar a otro jugador Pero a mitad de temporada No vengas a mí A A quitarme a Camavinga Por mucho que quieras pagar Porque no me apetece No me apetece que me quite Esa Camavinga a mitad de temporada Cláusula No, ya lo dejamos sin cláusula Ya lo dejamos sin cláusula Y ahora el sueldo Pues no lo sé Está cobrando 150 Entiendo que esto tiene que subir ¿Cuánto? 680 Me parece bien Probablemente Que esté quedando por todo ¿No? Espérate, espérate, espérate Espérate Bueno, que ha aceptado muy fácil Y después tampoco quiero que estén aquí Cobrando a los jugadores una barbaridad Ha aceptado muy fácil, ¿eh? Pensaba que, a ver Entiendo que Camavinga Pues ha mejorado respecto a La última renovación que le hice Por eso he subido el sueldo Pero si me va a aceptar un sueldo más bajo Vamos con un sueldo más bajo, ¿eh? Vamos 100% Me firmaba dos años de ampliación Eso es correcto No, no queremos cláusula en principio Para no tener que verme otra vez obligado A renovarlo Y viendo que antes me ha aceptado 180, 150 Al menos voy a entrar a negociarlos No, no Va a entrar a negociarlos Y van a ser 150 Va a seguir cobrando lo mismo, ¿eh? ¡Oh! Va a seguir cobrando lo mismo Le hemos quitado la cláusula Y bueno, simplemente, pues Va a tener una Ha tenido una prima de contrato Que ya ves, un millón de euros ¿Qué es esto? Un millón de euros Lo que supone para nosotros Un millón de euros Bueno, la verdad que ha sido Una negociación muy buena Le hemos ampliado Dos años de contrato Manteniéndole el sueldo Y quitándole a la cláusula ¿Hola? ¿Hola? Acabamos de engañar Acabamos de engañar a su agente Quieren mucho al Real Madrid Por lo que veo Quieren mucho al Real Madrid Y yo que me alegro, ¿eh? ¡Kamabinga! ¡Eh! En mi equipo siempre hay jugadores Como en Kamabinga, ¿eh? En mi equipo hay jugadores Como en Kamabinga Bueno, chicos Eh... Jugadores como en Kamabinga Muy bien, eso es todo por aquí Pero hoy jugadores como en MAPE no Porque MAPE, pues Por lo que sea Por lo que sea no va a estar Vamos a hacer Una formación sin quitar en MAPE Porque ya sabéis cómo funciona esto De que No puedes cambiar a los jugadores Dentro de De Del partido Si lo que tienes que hacer es aquí Luego vamos a Rodrigo Silva aquí ¿Y ahora qué? Hombre, ¿ahora qué? Yo creo que va a ser Rodrigo Y ya está Yo creo que es jugador por jugador, ¿eh? A priori yo creo que va a ser jugador por jugador Y ya está Yo creo que no hay más historia No hay más historia Juega a Rodrigo y ya está Juega a Rodrigo y ya está Courtois o Tessier La Supercopa de Courtois La Supercopa de Courtois La Supercopa y la Copa de Courtois Vamos a cambiar la dificultad Por si hubiese intervención Durante el partido Que espero que no sea necesaria Y chicos Eiderby Real Madrid Atlético de Madrid Final De la Supercopa De España Vamos a por ello, ¿no? Hemos ganado al Barça De forma bastante cómoda Hemos ganado al Barça Mendy ha hecho un buen partido Lo que pasa es, claro Ya Mendy no tiene el puesto de titular Pero ha hecho un buen partido Y no sé qué más os cuento Pues ya está Mendy ha hecho un buen partido Mbappé Mbappé se ha ido expulsado Y Y Courtois también ha tenido una Y la ha parado Así que Bien Que repita Courtois Está repitiendo Courtois De hecho Un Courtois al que, por cierto Hemos renovado un año, ¿eh? ¡Ojo, hola! La que le ha liado ¡Uy, hola! Lo que le ha hecho ¡Uy, hola! Lo que le ha hecho A Senesi, por favor ¿Cómo ha dejado pasar ese balón? Se lo ha comido Se lo ha comido Eh, vale Ganando 1-0 Bien Ahí el noruego, tío El noruego sabe en el City, parece Uff Qué feo, ¿no? Si Holand se va al City El año que viene No lo ficharé en el modo carrera De Madrid O al menos No lo ficharé hasta Hasta bien entrado ya Eh, bien entrado ya En el modo carrera, ¿no? Hasta que hayan pasado varios años Recuperación Adelantada en el Sraft Bueno, para Vinicius Hendricks Gol 2-0 Como decía Si Holand ficha por el Manchester City Este verano Que parece que va a ocurrir Pues el año que viene Habrá que buscarse Otro delantero por el Madrid, ¿eh? Hombre Mantendremos a Benzema Hasta que Benzema Pues esté ya en las últimas ¿No? Y ahí Pues no sé No sé No sé No sé que Estoy hablando de problemas del futuro, ¿no? Pero Habrá que encontrar a alguien Habrá que encontrar a alguien Eso O estirar a Benzema Hasta que diga Bueno Yo creo que ya Puede ser un buen momento Para fichar a Holand También puede ser esa También puede ser esa Ha tenido el Atlético, por cierto Lo hemos sacado bien Estoy hablando de otras cosas Porque es que Hemos empezado también el partido Estamos ganando ya 2-0 Que Creo que esto Se viene bastante fácil Ese disparo de Holand La ha salvado Holand Por muy poco Bueno Pues 2-0 Gol de Holand Gol de Hendricks ¿Qué más anima? Rodrigo No lo hemos visto mucho en acción, tío Balones a Rodrigo Quiero verlo Equipo Balones a Rodrigo Va, va, va Uy, esa ha intentado ahí Algo muy difícil Cuidado que viene el Atlético Bien cortado Que fácil Que bien lo hacemos Mira, está contra Mira, que viene Vinicius Viene, viene, viene Ay, 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 ay O Black O Black No se la quites a Vinicius O Black Vamos a la segunda parte Semana a mano, tío Ha llegado por poco El esloveno Impidiendo el gol del brasileño Que, uff Habría sido un gol Que lo situaba Probablemente como MVP De la Supercopa Porque habría metido 2 al Barça Si hubiese metido ahora también A la final Habría sido Probablemente MVP Viene Vinicius otra vez Balón para Rodrigo Este con Hendricks El Belgar Rafael Hendricks 3 a 0 Pues que bien, ¿no? Tu, 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 tu Que viene el Horuego Que viene el Tanque Que viene el Cibor 4 a 0 En esta contra En esta jugada rápida Como han acelerado Entre Holand y Hendricks Pues nada Ya lleva el Atlético 4, eh Y no veo al equipo Con ganas de parar, eh No, no, no Veo al equipo animado, eh Mira, mira, mira El equipo está animado, eh El equipo quiere más Cuidado Se va a un punto De llegar a Holand otra vez Sigue la jugada Viene Hendricks El disparo rechaza a Black Seguimos, seguimos Seguimos apretando, eh Mira, mira, mira Mira cómo estamos apretando, eh Mira cómo estamos apretando Madre mía Cómo estamos apretando Se cae el estadio Se cae el estadio Viene Vinicius el centro Remate de Holand Lo ha sacado Black Por los pelos O Black salvando, eh O Black salvando Y lleva ya 4 encajados Y está salvando Madre mía Bueno, cambios Eh, Moraes Al campo un ratito Que Asaf está un poco ahí Lo tiene complicado el tema Eh, Moraes ahora mismo 79 de media Como lateral, eh Eso sí No me ha cambiado de posición En la vida Aviso Eh, algo más Hendricks lleva 2 Pero, pero bueno Igual está para Para un descansito, ¿no? Igual está para un descansito Hendricks Vamos a poner Esta vez a Cava Vinga La final Y vamos a meter a Silva Sí, vamos a meter a Silva Por un Rodrigo que No nos ha dejado casi nada Voy a meter a Vinicius a la izquierda A Vinicius, eh Bueno, lleva ya varias temporadas Jugando a la derecha Pero Es diestro Es diestro Y tiene que jugar ahí a la izquierda Puede jugar y hacerlo bien, seguro Y minutos para Silva Cuidado ese balón Lo ha sacado Viene Vinicius Viene Vinicius En centro para Joland No ha llegado por muy poco La lucha Vamos al verde Y ha atrapado a Ulak Como se ha llevado Ese balón de Ligtu Estamos bailando El Atlético, eh Viene Paco Silva El centro cortado Por Senesi Quiere salir El Atlético de Madrid Vamos a ver si puede hacer algo Vamos a ver el Atlético Por esa banda Defiende ahora Moraes Muy flojito ahí Viene Ligt Ya está Ya está Y salimos Y salimos Y mira como salimos Y viene Valverde Y viene Valverde Balón por dentro Para Joland Estaba buscando su hat-trick Y la hemos seguido Finalmente 5 A 0 Joder Que calentada No está nada mal, eh No está nada, nada mal Seguimos, eh Seguimos Y seguimos Y seguimos Es que no pare Que no pare la fiesta, tú Viene Camavinga Varela 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 6 a 0 Pero bueno 6 a 0 Y porque ha salvado a Ulak, eh Recuerdo que ha salvado a Ulak Que si no estaríamos aquí No sé 8 o 9 Voy a esperar Vamos a ver La celebración de título Venga Buen momento para entrar Estamos ya a 89 y medio Y aquí pues Tampoco iba a pasar mucho más Eh Uh, cuidado Esto es la leyenda La leyenda es depresión Valón arriba Recibe Morales Y se ha acabado el partido Chicos 6 a 0 Al Atlético En la final de la Supercopa Calentitos para casa Bueno Eh, venganza, ¿no? Por la Supercopa del año pasado Que perdimos Eh, la perdimos contra el Barça Contra el Atlético Pero, pero bueno Venganza Venganza Y recuperamos un título Que no fuimos capaces De ganar La temporada Anterior Ahí tenemos al equipo Subiendo Para recoger el título Eh, el capitán es curto Lo que pasa que como Curto es el capitán Pero como a día de hoy no titular El juego pone a Valverde directamente Bueno, pues Valverde es el capitán Valverde capitán Está por ahí curto también Da igual Y Valverde con su cara de tener 15 años Que va a llegar Para levantar el título A ver cuando actualizamos la cara de Federico Valverde Valverde coge la copa Ahí está, ahí está, ahí está Todos ahí arriba A celebrar esa Supercopa de España En la Liga Que no en la Champions Pero que bueno Que es un título que sumamos Tío, es un título que sumamos Y además Con exhibición, eh 9 a 0 El global de la Supercopa 3 al Barça 6 al Atlético Sin encajar Ni un solo gol Y prácticamente sin recibir tiros, eh Un tiro hecho al Atlético El Barça creo que ha hecho alguno más Pero a Puerta creo que solo ha hecho un tiro Así que Muy bien Muy bien Courtois que se despide Jugando un título Y ganándolo a él Eh Y oye, queda la copa La copa también la va a jugar Courtois Y ya veremos si en la Champions Ya veremos si en la Champions Porque a Courtois igual hay que meterlo más en dinámica De lo que ha jugado hasta ahora Porque es mejor por otra competición Bueno, lo que sea Podría Podría saber si Venga, no hay un título de la vez ¿Podría saber si sea algo mejor hoy? No No No, partido muy grande Un hat-trick no se ve todos los días ¿Qué opinas de la actuación de Holland? Nah, he hecho un partidazo Un partidazo Partidazo suyo Y de hecho ha estado buscando con existencia El tercero suyo Hasta que lo ha conseguido ¿Qué es que el de Senacio pudo haber sido diferente? Le podría haber metido 8 en lugar de 6 La respuesta es esa No había otra Chicos, pues Mira Gracias por volver a incluirme en el equipo Courtois, agradecido Por estos dos partidos que ha jugado Por esta Supercopa que ha jugado él Al final He clasificado al equipo para la Supercopa Por la liga del año pasado Él ha jugado a la Supercopa Él ha ganado a la Supercopa ¿Algo más que ver hoy? Pues A ver Podríamos dejar el episodio aquí Lleva más de 20 minutos Podríamos dejar el episodio aquí Perfectamente ¿Alguna historia así que ver? ¿Algo que ver? Yo creo que no Yo creo que no Bueno, tenemos rival en la Copa Y es el Sporting Vale, tenemos rival en la Copa del Rey Es el Sporting Eso es como mucho lo que Lo que he jugado a andar No hay No hay mucho más La Copa que empieza en el siguiente episodio Tenemos para ganar a la vez Tenemos al Betis Oye, yo he visto los equipos Que a mitad de temporada estaban Uh, creo que no Oye, puede ser que yo no haya visto Los equipos que a mitad de temporada Estaban arriba No, puede Es Puede ser no Es completamente Vale, vamos a hacerle un repasito rápido Vale, vamos a hacerle un repasito rápido Evidentemente Almería Aunque le quites 3 puntos a Almería Seguiría siendo tercero Es decir, en Almería seguro El Villarreal Que tiene 33 A ver Vamos a descontarle puntos al Villarreal Vale, ahí ha sumado 1 Es decir, 32 32 Y otro empate Vale, los dos últimos partidos del Villarreal Son dos empates Es decir, Villarreal 31 puntos 31 puntos Estaba seguro entre los 7 primeros Estaba seguro entre los 7 primeros el Villarreal Getafe, 32 Ha ganado el último Es decir, 29 Y un empate Es decir, 28 Getafe tenía 28 Bueno, vamos a hacer Ojo, ojo Vamos a hacer clasificación ficticia, ¿vale? Vale, vamos a hacer clasificación ficticia Vale, nosotros sumamos 50 Mi último partido en Liga Un empate Es decir, yo sumaba 49 Vale, Almería Hemos visto que Almería tenía 20 Y tiene ¿Qué tiene Almería en su último partido? He visto ahí una victoria, ¿no? Sí Tiene una victoria Es decir, Almería 35 Villarreal Me hace gracia esto que estoy haciendo Me hace gracia porque lo podría haber mirado en su momento Villarreal hemos dicho que suma un empate Y otro empate Dos puntos Es decir, Villarreal tiene 31 Villarreal al término de 19 jornadas Tiene 31 puntos Getafe Getafe tiene 21 Es decir, dos partidos Victoria Y empate Son cuatro puntos menos Getafe 28 Oye, que son poquísimos puntos, ¿eh? Es que son poquísimos puntos El Barcelona Barça ¿Ha jugado alguno después de mí? No, no ha jugado ninguno después de mí Vale, pues el Barça Contra los otros empató 30 puntos tenía el Barça Español El Español El Español 31 Español en su última jornada ¿Qué ha hecho? No me lo ha saltado Español, 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 Español Español Ahí, cero, victoria Vale, es decir El Español tiene 3 puntos menos 28 también Tenemos al Celta 31 Celta, veo ahí Derrota contra el Español Derrota contra el Español Y ese es el último partido del Celta Vale, pues el Celta Esos mismos El Celta se mantiene con esos mismos 31 Y ya más abajo aparece el Atlético de Madrid Aparece el Valencia Ya esos están más lejos Yo creo que ya esos no entran ni de coña Valencia de todas formas Valencia ha jugado dos partidos Derrota Y victoria Vale, es decir Valencia tenía 26 26 es por debajo de todos estos que he dicho Así que Estos serían los Los equipos Al terminar las 19 jornadas Pues entiendo que yo era Yo era el primero seguro Almería era segundo Villarreal Celta Sumaban 31 Barça 30 Getafe Español 28 Y ya por detrás Bueno, Atlético de Madrid Atlético de Madrid no sé No lo he contado Pero Atlético de Madrid ha ganado Ha perdido Que ha hecho Atlético de Madrid Atlético de Madrid ha ganado Y tenía 28 también Pero está por debajo de España El Celta en clasificación Es decir, que Español Bueno, el Celta tenía 31 Español tenía Tenía el mismo punto Atlético de Madrid Pero estaba por delante Es decir Que los que estaban entre los 7 primeros Real Madrid Almería Villarreal Getafe Barcelona Español Y Celta Esos eran los que estaban entre los 7 primeros De todos estos Almería no estaba en Europa Villarreal no estaba en Europa Getafe no está en Europa Barça sí Español no está en Europa Y Celta no está en Europa Añadimos 5 equipos Para la segunda vuelta De los 7 primeros Solo el Barça Y nosotros estamos en Europa Yo estoy flipando Yo estoy flipando Con esto que acabo de descubrir Estoy flipando con esto Que acabo de descubrir Chicos Pues a la segunda vuelta Nos vamos a enfrentar aquí A todo el mundo Nos vamos a enfrentar aquí A media liga, tío Increíble Bueno Nos vemos en el último sitio Tío, esto se acaba aquí Hemos ganado la Supercopa de España Con exhibiciones Con expulsión de Mbappé Con show Con todo Chicos Adiós Game over ¡Suscríbete al canal!